¿Qué onda es Nakamas? Se habla el cazador de piratas con un nuevo video super especial. Estamos con esta miniserie de videos dedicados enteramente a el Levely o Reverie, como quieran decirle ustedes. Tengan en mente que Oda cambió este nombre recientemente en el manga, por lo que le voy a decir Levely. Que no quede duda en los comentarios, por favor. Pero antes de comenzar, quiero hacer un preguntas y respuestas dedicado a todas las personas que me sigan por Instagram. Voy a postear una imagen de Luffy salvaje, comenten allí su pregunta y yo la voy a responder en un video futuro. Pero sin dar más vueltas, comencemos. ¿Por qué no? Los eventos impactantes de este mundo no se limitarán a la interacción de unos pocos revolucionarios y un puñado de marines. Lógicamente no. Pensar que todos los demás se quedarán quietos mientras pasa de todo en su tierra es ilógico. Con esto en mente podemos apostar que los Tenryubitos van a hacer algo, van a jugar un papel importante en el Levely. Entonces, gracias al capítulo 907 del manga, aprendimos sobre el estatus de los Tenryubitos. Y a pesar de que tenemos más dudas que respuestas, podemos entender un poquito mejor el asunto. Lo principal y más importante que aprendimos en este capítulo es que su poder queda limitado ante otro Tenryubito, porque ambos tienen el mismo estatus. Esto es algo muy impactante y genera un montón de contradicciones. Por ejemplo, el esclavo solo puede obedecer al dueño, es decir, a la persona que lo compró, o tiene que obedecer a todos los Tenryubitos por igual, pues todos tienen el título de noble mundial y todos están por encima de todo. ¿Y qué tal con el CP0? Quienes técnicamente no son esclavos, pero sí están directamente como subordinados de los Tenryubitos. ¿A cuál orden deben de obedecer estos? ¿A cuál deben de darle prioridad? ¿Y cuál deben ignorar? Y no solamente eso, ¿cómo se resuelve un conflicto entre dos Tenryubitos? ¿Sería una típica pelea entre estos dos nobles o podrían usar a sus esclavos? Y si sus esclavos ayudan en esta pelea, ¿no estarían faltando a la orden de no atacar a los Tenryubitos y por ende podrían morir? Bueno, hay muchas contradicciones en este caso y me gustaría que Oda nos aclarase algunas de estas por lo menos. Pero bueno, la más importante de todas. Si la vida de un Tenryubito peligra, ¿cómo tendrían que actuar los demás? Los del CP y los esclavos de estos. Todo esto nos da un panorama interesante, siendo que los Tenryubitos están todos al mismo nivel en lo que a poder y estatus se refiere. Y todo esto es importante porque los Tenryubitos, como hemos visto, tienen un pensamiento como una colmena. Y es muy raro cuando hay un divergente, o sea, una persona que piensa diferente a los demás. En este caso, solamente la familia de un Quijote son los que han diferido de los Tenryubitos. Y como hemos visto, los demás Tenryubitos repudian a esta familia. Los intentan sacar del grupo, del pensamiento de colmena. Porque a fin de cuentas, todos tienen el mismo interés. Y si alguien cambia de parecer, estaría atentando directamente contra este interés. Con todo esto en mente, podemos apostar que el Tenryubito que va a morir es Don Quijote Miosgaard. O sea, el Tenryubito que está protegiendo actualmente a Shiraoshi. Esto queda claro cuando vemos lo que pasó tras el golpe de Sharlos. El otro Tenryubito, el Tenryubito mierda que Luffy golpea y ahora golpea a Miosgaard por lo que se vuelve un héroe. El padre de este dejé en claro que se vengará. Que Miosgaard pagará por esto. Creo que esto no se va a quedar simplemente en unas palabras lanzadas al aire. Creo que esto se va a concretar y Miosgaard va a pagar con su vida. Lamentablemente, un personaje que nos está gustando a muchos. Pero lógicamente, la muerte de un Tenryubito no será solamente la muerte de un personaje cualquiera. Hay muchas cosas por las cuales se pueden colgar oda para dar un giro de tuerca muy interesante a este Levery. Ya que la muerte no será lo más importante. Sino lo que pase después de esta. Por desgracia para unos y por beneficio para otros. En El Revery hay muchas personas actualmente. Y muy inteligentemente los Tenryubitos que lleven a cabo esta masacre en Miosgaard. Van a culpar a los revolucionarios. Quienes se infiltraron en Marine Joys para declararle la guerra directa a estos. Esto obviamente será un boom en todo el mundo. Los revolucionarios han matado a un dios. Esto es algo que no tendrá precedentes en la historia de One Piece. De este modo se iniciará una cacería de revolucionarios. Acelerando increíblemente la guerra entre el gobierno mundial y el ejército revolucionario. Cosa que es lo que quiere Dragon en cierta medida. Acabar directamente con los Tenryubitos y punto. Pero no es tonto. Tampoco se va a ir a lo loco a matar a estos personajes. Lógicamente no son los que representan el poder. Ni siquiera tienen poder ellos más que el político. Pero no representan nada la verdad. Entonces no se iría de loco a matar a un Tenryubito sabiendo que pondría en peligro todo su plan. Ese que lleva tanto tiempo planeando y que va a ejecutar ahora. Eso es lógico. Pero no es solamente esto. Porque que se culpa a los revolucionarios y que inicia la cacería de estos está entre el plan. O sea, que Dragon quiere derrocar a los del gobierno mundial. Y si los caza o no es lo mismo. O sea, al final se van a terminar enfrentando. Lo más interesante tras la muerte de Do Quijote y Miosga es lo que va a pasar con Shiraoshi. Con Miosga muerto, Carlos tendría toda la maldita carta blanca para ir a por su sirena gigante. Este sería el punto clave de todo. Shiraoshi, siendo un arma ancestral, no puede caer en manos de los Tenryubitos. Para nada. Ni siquiera de Imu, quien tiene planes de ir a por esta. Eso imagino yo por lo de las fotos y todo eso. Y en cierta medida puede que Carlos logre concretar su objetivo de encarcelar a Shiraoshi. Sería muy cruel y puede que termine pasando. Por lo menos por unos momentos. No se me desesperen tampoco. Creo que no va a quedar este en manos de los Tenryubitos para nada. Pero bueno, por desesperación Neptuno puede que llegue a revelarle a alguien que Shiraoshi no puede ser encarcelada, no puede ser esclavizada, no puede ser nada de esto siendo que es una figura tan importante. Siendo que es ella Poseidón, el arma ancestral. Y apostaría que a esa persona a la cual él revele este dato sería nada más y nada menos que a Dragon. Esto lógicamente pondría como prioridad de Dragon el rescatar a Shiraoshi en todo el sentido de la palabra. Pues dejarle un arma ancestral a personajes como los Tenryubitos sería uno un desperdicio y dos sería muy cruel, siendo que Shiraoshi es una niña en todo el sentido de la palabra. Y aparte que es uno de los personajes más importantes para la historia y para nosotros, por lo que sería muy muy cruel la verdad. Pero no solamente será eso. En vídeos anteriores, en los dos vídeos anteriores que estoy dejando en el primer comentario, he dicho que el Reverie será dividido por Luffy. Pero eso se notará más por el club de fans que ha reunido a Luffy en el Reverie, esos que están ahora mismo en el Reverie. Oda inteligentemente los reunió casi a todos al instante de comenzar la reunión. Y dejó bien en claro que de darse una situación como esta, todos saldrían al ataque. Este puede ser uno de los puntos de inflexión de los cuales he estado hablando. Mientras dentro de la reunión se esté hablando de temas como los Oukashi Shibukai, fuera puede estarse dando este caso con Shiraoshi. Algo que va a impactar a todos. Siendo que si Mirsgar no está, Carlos tendría toda la carta blanca para ir a por esta como dije. Y de verdad va a ser un punto muy 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 loco. Bibi, Sai y todos los demás van a intentar salvar a esta, pero lamentablemente no podrán. Siendo que el CP0 si tendrá a un líder. O sea, si podrán seguir las órdenes de Carlos y su familia. Siendo que son los auténticos terribitos y ya no tienen una oposición en el mismo estatus. Este punto de inflexión es uno de los tantos que se dará en esta reunión. Pues un grupo se quedará como si nada y el otro simplemente no podrá permitirlo. Al final, todos los aliados de Luffy saldrán por los pelos de esta reunión. Shiraoshi logrará salvarse y todos escaparán. Todo porque a pesar de la situación, un gran grupo ha logrado reunirse. Y de esta manera, por el gran grupo que Luffy ha reunido en el Leveri sin saberlo, todo se irá a la verga. Como un punto adicional, puedo apostar que Kaido no está tras Shiraoshi. Esto queda bien en claro cuando vemos a Karibou. El único personaje fuera de los Mugiwaras y fuera de la familia real que sabe sobre la existencia de Poseidon y que es una sirena llamada Shiraoshi. Ver que este está como prisionero en la mina donde está Luffy y Kit es algo muy impactante. Siendo que pareciera que tiene más voluntad que los Supernovas de la peor generación. Y esto es súper cool. Me gusta que Karibou, siendo un personaje que es fuerte entre comillas, no tanto para oponerse a los Mugiwaras, lógicamente, pero sí que es alguien interesante. Siendo que es un Logia y siendo que llegó a ser un Supernova. Todo esto lo hace un personaje que tendría el nivel más o menos que tendrían los Supernovas antes del Time Skid. Aunque le estoy poniendo mucho. Pero bueno, ya me entienden. Ver que tiene tal voluntad es increíble. Y ver que está como prisionero me confirma que en verdad no tiene ninguna razón para contarle a Kaido de la existencia de Shiraoshi. Por lo que no, Kaido no está atrás de esta sirena, siendo que están en dos mundos opuestos. Me gusta mucho que Karibou no sea un Bocaflojas y que se haya quedado callado en esta ocasión. Me gusta un montón esto y nada, quiero ver ahora más el personaje porque me ha gustado este simple hecho de que esté en prisión y que esté calladito. Eso es muy cool. Pero bueno, como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habla el Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. ¡Gracias!